¿Qué tal? Bienvenidos, saludos y abrazos en estéreo. Soy Cristian Chico Pérez y hacemos capítulo estreno aquí en MaxiVinil, el canal del vinilo en tu idioma. Los domingos hacemos capítulo con las canciones que ustedes van pidiendo en la historia de este canal. Nuestro correo electrónico para los pedidos es info.maxivinil.com, ahí nos escriben. Y la lista avanza de a poco, pero avanza, voy revisando los pedidos antiguos, de atrás, desde los más antiguos, para ir avanzando en esta lista hasta que llegué a esta canción que han pedido hace mucho rato y que se llama Ella Vendrá de Don Cornelio y la Zona, este grupo argentino de rock formado en 1984, pero que salta a la fama en 1987 con Ella Vendrá. Liderados por Rodolfo Palo Pandolfo, el líder de Don Cornelio y la Zona, grupo que solamente sacó dos álbumes, este, Don Cornelio y la Zona y Patria o Muerte, bajo el nombre de Don Cornelio, a secas. Eso fue en 1988, un disco también de culto y que la crítica argentina alabó mucho, mucho, mucho. Pero este sin duda es su mayor éxito y Ella Vendrá también es su mayor éxito. Una canción que la revista Rolling Stone Argentina puso en el lugar 93 en la lista de las 100 grandes canciones del rock argentino. Ella Vendrá lanzada en 1987, un disco que se editó en Chile también, en cassette. Recuerdo que la portada decía en un lado como incluye el éxito Ella Vendrá. Un disco que además hoy día es una especie como de joya, cuesta conseguir o si está por ahí, está a unos precios así bien inalcanzables. Una joya del rock argentino que tengo en mi discoteca hace un rato y que quiero compartir con ustedes hoy en este capítulo dedicado a Don Cornelio y La Zona con Ella Vendrá. Recuerden, dejo este track de regalo, lo comparto con mis Patreons, que colaboran mes a mes en www.patreon.com.maxivinil. Queda en alta calidad, sin compresión, en tres formatos para que lo tengan también en su archivo musical. Dale me gusta, suscríbete, comparte este canal, eso ayuda mucho a que el link con tus amigos a través de tu Twitter, tu Facebook, tus redes sociales puedas compartir lo que hacemos semana a semana aquí en Maxi Vinil, el canal de El Vinilo. Ya muchachos, vamos a escuchar Temón, Temón, me encanta, es un Temón este del rock argentino, lanzado en 1987, es Don Cornelio y la zona con Ella vendrá aquí en Maxi Vinil. Esa vendrá Y las heridas que marcan mi cara Se secarán en su boca de agua Siento que ella vendrá Al fin el techo dejará de aplastarme Dejará de verme Solitario besando mi almohada Solitario quemando mi cama Solitario esperando tres Siento que ella vendrá Ah, ah, ah Na, 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 na Ah, ah, ah Na, 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 na Y sus labios son de rollo mirando Algas 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 Y viento del mar Que ella vendrá Na, 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 na A, ah, ah, ah Na, 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 na Na, 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 na Siento que, siento que, siento que ya vendrá Siento que, siento que ya vendrá Al fin el techo dejará de aplastarme Dejará de verme Solitario besando mi almohada Solitario quemando mi cama Solitario esperándote Solitario quemando mi cama Solitario quemando mi cama Solitario quemando mi cama Solitario quemando mi cama Gracias por ver el video.